¿Qué tal? El saludo Antonio Sánchez. Cuatro personas están tras las rejas por operar una red millonaria de tráfico de drogas y robo de autos. Este hombre, Eric Holmes, enfrenta 56 cargos, incluyendo por defraudar empresas de seguros de auto y por el robo de estos. Katrina Wood Vine se le acusa de colaborar, Nathaniel Manning y James Dashiell se les acusa de robo y por falsificación. Holmes abría cuentas de banco usando documentos falsos y luego intentaba robar vehículos, después los empeñaba acumulando 300 mil dólares. Regresamos.